Hermanos, vamos a orar. Hoy quiero invitarlos a que oramos por aquellas parejas jóvenes que han celebrado el sacramento del matrimonio y que posponen y posponen y siguen posponiendo el tener hijos. Las razones pueden ser muchas, pero hay una desobediencia a Dios. A menos que se trate de un impedimento que está más allá de sus fuerzas, hay una desobediencia a Dios. Porque Dios ha querido que a través del vínculo del matrimonio, a través de esa unión entre el hombre y la mujer, se multiplique la descendencia. Es parte del mandato divino. Pero repito, las circunstancias son muchas y eso es lo que vamos a exponer en nuestra oración, en esta oportunidad. Gracias por estar aquí. Gracias por unirse a esta plegaria. Señor Jesús, Jesús, tú estás presente en cada matrimonio, en cada sacramento del matrimonio. Eres tú, Señor Jesús, el modelo de unión, porque la unión que tú tienes con tu esposa, la iglesia, esa es la unión que el hombre ha de tener con la mujer, su esposa. Y sí, Señor Jesucristo, ya que tú estás presente, ya que tú estuviste presente en el momento de la boda, yo te pido que en este momento renueves tu presencia en la conciencia de esos hombres y de esas mujeres. especialmente pienso en las parejas jóvenes muy ocupados en los temas laborales, resolviendo asuntos económicos, tal vez muy entretenidos afectivamente con sus mascotas. Tal vez han dejado entrar algo de egoísmo a sus vidas y no quieren que nadie perturbe el pequeño paraíso que han formado. Señor, por una buena razón, por esas razones que solamente conoce tu amor, tú dijiste creced y multiplicaos. Por eso, Señor, yo te quiero pedir que con la fuerza de tu amor, con tu sabiduría y con una paz muy profunda, tú venzas en este momento todo obstáculo, todo obstáculo que pueda haber, Señor, todo aquello que pueda estar impidiendo que estas parejas se abran al don de la vida. No permita, Señor, que esa especie de soledad en pareja los lleve a situaciones de rutina, de hastío, tentaciones de infidelidad o maneras de vivir su sexualidad que son contrarias a tu propio plan, que siempre es lo mejor para nosotros. Por eso, Señor, te pido, por eso, Señor, te clamo, haz tu obra perfecta en todos los matrimonios. Haz que sus corazones se abran con amor al don de la vida y cuando llegue la noticia, la noticia bella, la noticia que tanto necesitamos de esos miles, de esos millones de embarazos santos, cuando les llegue esa noticia, dales oídos para recibirla con amor, que puedan desde el primer momento bendecir y amar a esos nuevos seres humanos, a esos a esos bebés sean hombres o mujeres que vienen en camino para enriquecer nuestra especie humana con la carga de novedad, con la carga de alegría, pero también con la carga de cuestionamiento que todo ser humano trae cuando llega a este mundo. Señor, abre los corazones de todos nosotros, ábrelos derrotando todo egoísmo en todos nosotros, y en el caso de las parejas que pueden tener hijos y que han sido llamadas por el sacramento del matrimonio para tener hijos, trae victoria, Señor. Haz que haya victoria en ellos, que esos embarazos sean la expresión de tu victoria, que esas criaturitas, Señor, les muestren dimensiones del amor que en este momento ni siquiera se atreven a imaginar, que vengan esas dimensiones nuevas del amor a sus vidas, que ellos se sientan, Señor, profundamente enriquecidos en su amor mutuo y encuentren un propósito nuevo para sus vidas. No permitas, Señor, que ningún obstáculo, que ningún reemplazo, Señor, les quite la alegría de ser auténticos papás, auténticas mamás, llenas de tu amor, llenas de tu espíritu, llenas de tu propósito. Señor, que nada lo reemplace, ni el mucho disfrutar de la vida, ni el mucho disfrutar del sexo, ni el mucho disfrutar de sus mascotas, ni el mucho disfrutar de su comodidad, pero tampoco permita, Señor, que los miedos, el sentirse incapaces de ser papás, el sentir que es muy difícil la crianza, el sentir que los desafíos son muy grandes, el sentir que la educación hoy es un reto mayor, un reto que sienten que les abruma. Señor, vence también ese miedo, vence toda comodidad, todo egoísmo, todo miedo, vénselo, Señor. Que estas parejas se puedan abrir al don de la vida y que puedan encontrar su alegría respondiendo a tu amor, respondiendo a tu gracia, respondiendo, Señor, a tu victoria, porque tú eres vencedor, Señor, tú eres el que venciste a la nada con la creación, tú eres el que venciste la esterilidad como nos muestra la Biblia. ¿Cuántas criaturas, Señor, cuántas criaturas en la Biblia son el resultado de una victoria, empezando por Abraham y Sara, pero los ejemplos son muchos, hay que pensar en Sansón, hay que pensar, Señor, en el tiempo del rey Ahaz, hay que pensar en Zacarías e Isabel, hay que pensar, por supuesto, en ese modo nuevo, absolutamente único de fecundidad que tú le concediste a la Virgen María. Señor Jesús, bendice con tu amor y con tu paz, bendice con tu amor y con tu paz a estas parejas que no se sientan simplemente obligados, que no se sientan, que no sientan que es simplemente una tarea que tienen que cumplir, que no sea algo externo, sino algo que brota de lo profundo de sus corazones creyentes. Haz esa obra, Señor, llega a esos corazones, trae ese triunfo a nuestra tierra. No permita, Señor, que una generación de estériles le dé paso a la multitud de catástrofes demográficas que trae esa baja tasa de natalidad, la desatención a los mayores, el colapso del sistema pensional, la detención de la misma producción económica y sobre todo cuando otras religiones, cuando otras culturas pretenden llenar con sus hijos y por lo tanto con sus ideas a todo este planeta. Señor, defiende a las parejas cristianas, defiéndelas, defiéndelas incluso de sus propios errores, defiéndelas de sus propios miedos, defiéndelas de sus propias comodidades. Haz tu obra, Señor, en esas parejas y que la alegría, la sonrisa, la voz de muchos bebés cristianos se escuche en toda la tierra. La alabanza y la gloria para ti, Señor, hoy y siempre. Amén.